Las auroras boreales, fenómeno natural que deslumbra con su danza de luces coloridas en el cielo nocturno, también sorprenden con un misterioso sonido que se asemeja a una melodía celestial. Aunque científicamente se explica como el resultado de la interacción del viento solar con la magnetósfera terrestre, su sonido sigue siendo un enigma para la ciencia. Un estudio finlandés del 2016 confirmó la realidad de estos sonidos, grabando la emisión de las luces nórdicas a unos 70 metros sobre la superficie. Sin embargo, la mecánica física detrás de este fenómeno atmosférico aún desconcierta a los científicos, según reporta Antena3.com. Aunque se han comparado con los sonidos de las ballenas, durante mucho tiempo estos testimonios quedaron relegados al folclore y al misticismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!